No sé que por más que me pregunte cómo pudo ser que tus ojos mi destino haya podido ver jamás podré saber por qué El que te haya mirado ya sabía que serías de mí el ángel que esperaba padecer de ti alguien feliz Quieres ser tu amor eterno me habías esperado tanto tiempo y tú llegaste y mi mundo que vio borraste todo de mi pasado un tiempo entiende a mí siempre tendrás lo mejor cuidar este amor cuidar este amor sé que en su día no estás puede ser fatal que mi vida al revés volvería a estar perderé si lo que sientes tan fuerte es mi corazón haré que nunca digas que esto fue un error lo que nos unió quiero ser tu amor eterno me habías esperado tanto tiempo y tú llegaste y tú llegaste y mi mundo que vio borraste todo de mi pasado conmigo y el tiempo entiende a mí siempre tendrás prometo cuidar este amor y el reino con la vida hasta la muerte siempre tendrás prometo cuidar este amor Y ya no seré tu amor eterno, me había encerrado tanto tiempo Y tú llegaste en mi mundo que mi amor Y ya no seré tu amor eterno, me había encerrado tanto tiempo Y tú llegaste en mi mundo que mi amor Y ya no seré tu amor, me había encerrado tanto tiempo Y ya no seré tu amor eterno, me había encerrado tanto tiempo Y ya no seré tu amor eterno, me había encerrado tanto tiempo Gracias por ver el video